Fue más o menos como en mayo, que llegó como a 6 dólares. Y ya se está empezando, no como a recuperar, pero digamos que tiene alguna especie de estabilidad. Porque ayer me puse a mirar los resultados de Meta y de Google. Usted sabe cuánta plata perdió Meta en el After Hours, de Market Cap. 100 billones de dólares se le fue. Eso es lo lógico. 100 billones de dólares. Google estaba a menos 10% abajo. Entonces, pues, obviamente todo está destrozado. Pero las que más se van a recuperar son las que no son tan comunes como las que... Y ahorita que hablemos del tema que yo voy a hablar con vos. Yo casi me voy a Olín en Facebook después de la experiencia que tuve en un tema de Real Estate que ahorita les cuento. Cuente, cuente, cuente. Arranquemos, pues. Arranquemos. Y yo sí que hace rato que no hacíamos como un resumen, pues, de... Pues como de current events. Y una de las cosas, pues, que yo tengo que confesarles es que este último año me ha metido una paliada la más baja del mundo. O sea, en el portafolio estoy mínimo, por lo menos, 60% abajo. Pero una de las cosas interesantes, a pesar de estar 60% abajo, porque también me he visto 10X, 5X arriba, pues, en periodos anteriores, es que uno empieza como a entender y a conocerse la psicología, pues, digo, una de las cosas que he dado cuenta, pues, de estar leyendo y mirando y analizando muchas cosas es qué tipo de persona es uno, por ejemplo, qué convicción. Yo me di cuenta que yo sí soy absolutamente un camello para cruzar un desierto y aguantarme los palazos más grandes. Pero si tengo una tesis de inversión, me quedo con esa y con ese me voy. Entonces, yo no sé si ustedes han mirado en las cosas que hemos invertido en los Palantir, en los Money Lion. Por ejemplo, un Palantir capituló, y cuando digo capituló, es que su precio más bajo fue más o menos como en mayo, que llegó como a 6 dólares. Y ya se está empezando, no como a recuperar, pero digamos que tiene alguna especie de estabilidad. Porque ayer me puse a mirar los resultados de Meta y de Google. Usted sabe cuánta plata perdió Meta en el After Hours, de Market Cap. 100 billones de dólares se les fue. Eso, 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 eso. 100 billones de dólares. Google estaba menos 10% abajo. Entonces, pues, obviamente todo está destrozado. Pero las que más se van a recuperar son las que no son, pues, como, 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 como tan comunes, pues, como las que. Y ahorita, ahorita que hablemos de, qué pena, ahorita que hablemos de mi, del tema que yo voy a hablar con vos. Yo casi me voy a all in en Facebook después de la experiencia que tuve en un tema de real estate que ahorita les cuento. Cuente, cuente, cuente. No, ahorita le, le, le pegamos a eso. Termine, Hernán, su, su punto de, de Palantir. Sí, sí. Y, pues, no solo se trata, pues, de Palantir. Es más, yo sigo comprando. Yo, yo, esta semana, a mí no me importa que, por ejemplo, Elon Musk, no sé si vieron el Twitter de Elon Musk, que es depositando el, el Sink en, en, en los headquarters de Sink. Y haciendo, pues, como me dicen, es que, let that sink in. O sea, el hombre metiéndose y la gente diciendo, no, yo no voy a comprar Tesla. Pues, yo sigo mirando los números de Tesla, de GM versus Ford, en lo que están haciendo, que están creciendo. Y yo la semana pasada compré Tesla. Yo la semana pasada compré Moniline. Yo la semana pasada compré Shadow. Yo sigo con convicción comprando. Porque es que cuando uno empieza, y ese es el otro elemento que es preocupante. Cuando uno empieza a oír, digamos, que los mensajes del común denominador, uno empieza a convertirse en un inversionista del común denominador. Entonces, por ejemplo, en los algoritmos, y eso lo estaba mirando esta mañana en los videos de los youtubers, los que llevan tres, cinco años haciendo financial YouTube. Entonces, ellos mismos dicen, es que, si yo digo que una acción va a subir 5X, tiene cero views. Pero si yo digo que una acción se va a ir a cero, o que Michael Burry dijo que todos nos vamos a quedar sin plata. Entre otras cosas, Michael Burry es el tipo del ojo de vidrio, el que le hicieron la película del Big Short. No, el Big Short, mejor dicho, uno de los que invirtió cuando toda la debacle del 2008 del housing market. Entonces, la gente se empieza a agrotar y ese sentimiento negativo de que todo se va a ir al suelo, se vuelve el común denominador. Entonces, casi que una de las formas de saber que el mercado ya llegó al piso es que todo el mundo está consumiendo lo mismo. Todo el mundo está diciendo, esto no tiene como ser rescatado, esto se va para el piso, aquí no hay futuro de nada, toda esa tesis de que tecnología podía crecer, eso ya no sirve. Entonces, digo la convicción, pues nuevamente, que uno tiene que ser fijo en sus propias ideas. Pero el otro tema, pues es que, si me he dado cuenta, pues que sencillamente soy capaz de aguantarme 6, 7, 8, 9, es más, hasta un año viendo todo irse abajo, pero quedarme quieto y no espantarme. Entonces, me parece un análisis muy interesante. Además, el último puntico, además de la otra parte, pues es que yo nunca había aprendido tanto de macro como lo que he leído ahorita. Qué pena, Lucas. No, 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 simplemente quiero complementar o aportar a ese pensamiento y a esa manera de ser como persona. Yo creo que yo soy muy similar y cuando usted dijo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yo pensé que eran años, porque yo he esperado, yo he pasado el desierto por 7 años. Entonces, precisamente el aporte que quería hacer un poco es, yo soy igual, yo me caso con, con el uranio, me casé y me casé desde el 2008, 7, 7, desde el 2007. Va a 20%. Bien casado, bien casado. Lucas, estamos 20% arriba después de que te hicimos caso con la señal. Solo para que... El mundo comprando, pero sabes que es uno de los videos mal vistos. Sí. Impresionante, es impresionante. Pero, ojo, porque no todo es tan positivo. Es decir, a ver, yo creo en el uranio, creo todavía en la tesis. A veces uno llega temprano a las ideas y muchas veces me pasa. Pero, digamos, me quedé y me quedé y me quedé un poco terco. Y yo creo que uno sí se tiene que quedar en sus ideas, pero también uno, o por lo menos es lo que yo siento, porque hoy veo el mercado y veo un montón de cosas regaladas que probablemente van a, van a ser un 2 o un 3X más rápido que el 10X que estamos esperando. Y cosas más tradicionales, por hablar de temas, por hablar de bancos. Vos ves hoy un banco de París, el BNP, dando un dividendo por encima del 10%. Con un valuation, huevón, 40% libros. Entonces, y lo digo es porque yo creo en esto, pero también yo creo que hay trading opportunities que uno no debe dejar de ver porque el mundo lo sigue mucho más rápido y un Credit Suisse que está prácticamente jodido en 4 o 5 dólares que puede hacer un 3X, la van a capitalizar ahorita los árabes. Ahí leí ayer, o sea, está en un plan de reestructuración. Entonces, uno también tiene que mirar un poquito esas cosas. Y lo digo es por mi experiencia propia en donde me quedé muy tercamente. Mira, cuando, y vos dijiste algo muy importante. Esas acciones que uno sigue y que se enamora de ellas porque creen la tesis. URG después del, después del, en el 2008, URG tocó 34 centavos, fue el low. Y ahí pasó ese, ese, se estabilizó. El mundo siguió de culos, pero ya eso no tenía como, por lo menos no bajaba más. Ya uno dijo, uy, pucha, aquí fue. Y yo ahí hice un trade muy, muy hermoso. Metí una plata, me fui a Olin, me fui a Olin y metí a 34 centavos. Y esa fue la que se me fue hasta 3 dólares 24. Y ahí hice un retorno muy interesante. Entonces, yo creo que estas acciones, y vos estás haciendo lo que es correcto, y es estar metiéndole la semana pasada a estos valores, a estos valores, a estos valores. Y esa es la otra enseñanza, nunca quedarse sin caja. Yo soy una hueva para eso. A mí me pica el cash. Yo necesito tenerlo invertido. Entonces, yo cometo el error de no tener cash en este momento para meterle a MoneyLion, hacerle el 2X a MoneyLion o hacerle el dollar cost average para explicarle a la gente promediarse abajo. Como que no, 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 no la logro, no la logro hacer. Y no me gusta mucho apalancarme porque son suficientemente riesgosas como para apalancarse. No, y en un mercado que está toda la baja, el problema es que cuando todo está bajando, todo está correlacionado. Entonces, no importa que usted haga lo que sea. Lo peor que puedes tener en la vida es palanca, porque en la palanca te vas y te quemas. Ahora, una de las cosas que es muy difícil, Lucas, es saber cuándo es oportunidad. Y cuando uno está en ese modelo mental que es como el sunk cost fallacy, que uno sigue invirtiendo, invirtiendo, porque lleva invirtiendo mucho. Y resulta que si pasa un periodo de tiempo, uno en tres meses, después de haber parado de seguir invirtiendo, estaría mejor que si uno hubiera seguido pues como cogiendo sus cuchillos que están cayendo. Nos ha pasado un poquito con MoneyLion, pero mi tesis sigue siendo la misma. El punto de inflexión va para el otro lado. Están a uno o dos quarters de salir positivo. Entonces, ¿quién no va a querer una compañía en 250 millones de dólares con todo el potencial de crecimiento versus un banco tradicional tratando de crecer con los modelos convencionales? Entonces, pues sí, ese era un punto que quería traer a colación. Y también sirve como para hacer otros análisis de otros referentes. Entonces, uno tiene que saberle dar lectura a la información de cuándo es simplemente una masa. Yo, por ejemplo, que leo mucho Twitter y veo que, por ejemplo, a Petro le están dando durísimo con el dólar a 5 mil pesos, pero también no saben cómo se está compartiendo el mundo. Pues el DXY, todo subiendo, disparado. A la gente le empiezan a achacar un montón de cosas que no son ciertas. Y entonces, pues ahí es donde yo quisiera devolverme a concentrarme en analizar tecnología y no tener que entender tanto de macro, porque me parece que le impone mucho ruido al mundo de inversión. Dos capítulos anteriormente, Mario y yo estábamos hablando sobre el Real Estate Airbnb en Medellín. Y en este, pues, una de las cosas que yo he querido explorar, aunque el fuerte miedo ha sido tecnología, es, por ejemplo, Real Estate en Estados Unidos. Entonces uno dice, bueno, primero se vino el mercado. ¿Será que ahorita el Real Estate en Estados Unidos va a bajar? ¿Cómo lo va a golpear? Y ese era un tema que quería tocar, pues, con vos, Lucas, a ver cómo lo estás viendo en este momento, si toca esperar, no sé, un año más. Porque es que con tasas de mortgage del 7%, 8%, 10%, se empieza a poner complicado. Aunque menos complicado que en Europa. Uno de los detalles más curiosos es que Estados Unidos es como el 90... Creo, vos me corregís que sabes más, pero Estados Unidos el 90% de la gente tiene hipotecas fijas. Pero en Europa todo es ARM, todo es Adjustable Rate Mortgage. Entonces la gente se va a quedar sin trabajo, se va a quedar sin casa, porque ¿quién va a pagar hipotecas del 12, del 9% en monedas? Pues, pues, que simplemente no las ataja nadie. Entonces quería ver un poquito cuál. No, no, perdón, pero sabes que los gobiernos en Europa están protegiendo mucho a la gente de eso, o sea, por la hipoteca variable. O sea, no es como que si pagas 1 o 1.3, después se te suba 9. El gobierno te protege ahí con unos rangos. ¿Tienes test? Especialmente, pues, para que no haya una debacle, pero, 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 pues. Mira, mira, par, si es un tema que yo duermo, almuerzo y como, pensando, y acabas de decir, a veces uno se enfoca mucho en el macro de lo que está pasando en el mundo y no observa de pronto en dónde está uno. Entonces, yo sin duda creo que acá hay, pues, una burbuja inmobiliaria que producto de la pandemia es una locura. Yo les conté que aquí donde yo vivo, rentas, dobladas de un año a otro, dobladas, precios de casas doblados de un año a otro, pero en promedio, en todo lado, pues, ha subido mucho y ha empezado a bajarse, ha empezado a bajar, ha empezado a desacelerarse lo que se demora una casa en salir al mercado y venderse. Ya, gracias a Dios, no está el fenómeno en donde vos listabas una casa por un precio y era un bid, era una subasta hacia arriba impresionante, no hacia abajo que es lo normal. Yo ahorita estoy en un negocio aquí de flipping en la Florida y aquí esto es importante. Yo creo que la Florida vale la pena hacerle un análisis específico porque la Florida, sin duda, es un fenómeno, es un fenómeno que hay que tratar de entender. Yo no lo estoy viendo bajando, sí va a haber unos sectores que va a bajar. Es que la Florida tiene una grandísima ventaja, compite, o sea, al ser un sistema federal, compite con los Californias, que la gente se sigue yendo de California buscando un Florida y un Texas. Entonces, digamos que tiene esa protección del mercado doméstico donde todavía tiene flujos de migración y que tiene esa grandísima ventaja. Lucas, es que yo me fui de California por el 10% adicional del tax. Entonces, si vos tenés ingresos, vos quedás en una tabla de 53% versus quedar en una tabla de menos de 50. Eso es una ventaja. Y ahí tocas un punto muy berraco y solo hablaste de California, pero viene todo Colombia, todo Chile, todo México, todo Venezuela. Argentina, Brasil. Los rusos, los ucranianos. Es una locura. Ahora, ojo, acaba de pasar el huracán Ian y entonces ahora se viene Fort Myers todo para acá. Un desplazamiento el berraco. Entonces, el inflow de gente y con un fenómeno adicional. Y es que aquí entró mucho, mucho. No es solamente Hernán y Ricky y tal que se vinieron a vivir acá porque querían bajar sus impuestos. No. El traslado de grandes compañías tecnológicas, los headquarters acá también. Entonces, ha habido, o sea, hay un money inflow berraquísimo. Mira, y ahí es donde les quiero tocar un tema que quedé absolutamente loco. Y ustedes van a morir con estos hueón. ¿Y usted qué quiere? Imagínese que, ustedes saben que es Eleven, o no, o no. Bueno, Eleven es el, es el, 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 el striptease más famoso de, 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 yo creo que de Estados Unidos hoy. Queda en Downtown Miami. Y, y, y eso es una locura, pues, eso es, eso, estamos, estamos, estamos viendo un patrón OnlyFans, Chileven, hay un patrón. Oh. Pero me gustó la reacción, muy planeada. Y Eleven, ninguno. Muy bien. Pues bien planeada, o sea, o sea, put on the ground. Entonces, pero estos tipos, es tan la marca que tienen, que además eso, eso era como una casa en pleno Downtown, y todo alrededor se desarrolló, ¿cierto? Eso se, eso se desarrolló, hay edificios y edificios. Entonces, estos tipos acaban de sacar, sacaron dos torres de 400 apartamentos, pero eso es un tema Las Vegas in Miami, y, y la marca es Eleven, para que entiendan eso. La piscina tiene el Eleven abajo, fiestas Las Vegas, fiestas no sé qué, y les estoy diciendo eso, no he visto, el edificio no, ninguna de las dos torres que ya están vendidas, las han empezado a vender, pero me llamó un amigo y me dijo, ve, van a sacar una tercera torre, te quiero, te quiero invitar a la, a la lista menos diez, es psicológica, lista menos diez, te quiero invitar porque van a hacer un showing espectacular, fue hace dos, tres días. Y, 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 y esta, y esta tercera torre va a ser toda de Airbnb, y va a ser, y va a ser a precios entre trescientos setenta y cinco y novecientos mil dólares, estudios, y tal, y es toda Airbnb, pero ojo, buy Airbnb, o sea, ok, o sea, es directamente de, de, con Airbnb, entendí pues el tipo, pero, a donde quiero ir es que llego al lugar a ver el apartamento modelo, y no hay apartamento modelo, ¿qué hay? ¿qué me encuentro? Me encuentro unos VR goggles, unas gafas de virtual reality, y me encuentro unas cosas en el piso, como una bodega, con unas rayas y tal, y el tipo te recibe tan, ¿cómo te llamas, Tim? te metes los datos, y vos te pones los goggles. Huevón, todo es una locura, parce, el futuro, el metaverso, ¿cuál metaverso? Ni qué nada, parce. Te subís en las escaleras eléctricas, huevón, entras de la calle, caminas, vas aquí con tu amigo, es el amigo tuyo con el que estás haciendo el show, empezás a subir las escaleras eléctricas, impresionante, impresionante, llegás a la piscina, en la piscina empezás a ver viejas hermosas, manes gordos, una vieja, el DJ, o sea, todo en 3D, impresionante, huevón, yo dije, no, 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 estos manes van a vender esto en un segundo. Entras al apartamento, entras a los baños, vas a los cuartos, entras al baño, abrís la ducha, sale agua, no, 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 eso es una locura, huevón. A mí me gusta ir interrumpiendo para conectar cosas, una de las razones por las que Meta perdió 100 billones de dólares en un trading session, después de mostrar los resultados de Market Cap, es porque Zuckerberg está en una apuesta de pies y cabezas en todo el mundo del metaverso, entonces Reality Labs se ha gastado 3.9 billones de dólares, o sea, quemados, solo invirtiendo en la construcción de eso, y dice que va a gastar más. Y la razón por la que están gastando tanta plata es que Apple jodió a Facebook, con todo este tema del privacy, entonces no se puede hacer el retargeting de los ads, entonces básicamente Facebook, pues con su Instagram y con su WhatsApp, porque Apple metió todo el tema del privacy, porque son los dueños del hardware, tienen un billón de celulares en el mundo, entonces les bloqueó la posible generación de ingresos. Entonces, la apuesta que creo que Zuckerberg tiene es, dice, hombre, si yo no soy dueño de un ecosistema donde yo sea el creador del hardware para la siguiente iteración del mundo, entonces siempre voy a tener una persona como Apple que va a ser como el peaje y me va a decir cuánto puedo ganar. Entonces, el tipo está metido de pies y cabeza y dijo, la próxima iteración de ecosistemas donde el mundo vamos a viajar y nos vamos a ver va a ser el mundo del metaverso, y el mundo del metaverso se va a experimentar con esas gafas, Lucas, que acabas de describir. Entonces, mira que para vos ya no tiene sentido que alguien haga una maqueta, que haga un plano, porque la experiencia es mucho más real y es mucho mejor como vos la estás describiendo. Incluso estaba viendo que ya se descubrieron como poner como digamos que como como un mat de yoga que tiene unos orificios y entonces salen como unas como unas ondas de sonido. Y entonces casi que te están permitiendo hacer la mímica de del tacto vos sin tocar nada, sin ponerte nada en las manos, solo pues el VR set y vos caminas encima de eso y eso genera como unas ondas de ultrasonido que puede hacer la mímica como si te estuvieras pegando un puño o tocando a alguien. Entonces le empiezan a meter sensaciones, pero cuando vos sos Wall Street y vos no entiendes de tecnología, sino que entiendes y estos son mis números, mi pie en él, lo que pasaron en los últimos seis meses. Y si no, usted no la va a sacar, que fue padecido a lo que a lo que a lo que a lo que pues le pasó a Tesla en el 2018. Entonces, pues ese, 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 yo no he visto los números de Facebook, pero yo salí, yo salí de ahí y dije, no, weón, all in Facebook, eh, all in, all in, estos manes van a comer el mundo, weón, cierto. Pero pues sin, sin haber visto números y tal, no sé cómo está en este momento trading, eh, book value o, o a veces, no sé hoy cuánto está. Está, está, está el valor, está el valor del dos mil dieciséis la acción de Facebook en este momento. Y versus el IPO, ¿cuánto está? ¿No sabes? No me acuerdo cuánto sale, o sea, está entre, está entre cientos market cap, está como en trescientos billones de dólares. Yo siempre pienso como en market cap y list, eh, pero pues no te quería desviar del tema de, de real estate. No, no, no. Que estabas haciendo una buena radiografía ahí. Y, 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 y como para terminar el, la parte emocionante, al final te suben al último piso. Y estás ahí en el, en el balcón, miras abajo Miami, weón, ves todos los edificios, el mar. Es una cosa muy, muy real y muy loca. Y ya pues como diversión medio Disney es, salte al vacío. O sea, oiga, y uno, está bien pensado, weón. Está muy chimo, está muy bueno. La piensa para saltar al vacío porque uno dice, no, ¿qué es esto, weón? O sea, es tan real que de verdad uno, uno, uno se asara. Impresionante, muy, muy divertido. Pero habiendo dicho eso, creo que el fenómeno de Florida es, es, es diferente. Creo que puede que haya una corrección de 10 por ciento, de 10, hasta de 20 y 30 en algunos sectores muy específicos. Pero yo no lo, no, no lo estoy viendo, no lo estoy viendo. A ver, en high end, de pronto, en esto que sí les estoy hablando, a mí no me gusta, a mí no me gusta comprar, no me gustan los proyectos de, los que vende todo el mundo. No, no, no me, no me, sin entender, no, no, no les veo el valor porque esos son dos mil, mil quinientos, el pie cuadrado, dos mil, o sea, una cosa muy loca. Sí, con estos, con todas estas maneras de vender y estas formas y, y puede que, puede que los números den por Airbnb, pero le voy a tirar los números, porque no, porque debería, no tenían nada, no tenían ni lista de precios, ni metros cuadrados, ni square feet, ni nada. Pero cuando los tenga, vamos a aportarlos acá, Hernán, para ver, en teoría, cuál es el, el, el cap rate de esos apartamentos que van a poner en Airbnb. A ver si eso te va a dar un 6 net, un 7 en dólares, un 8, un 10, cuánto te va a dar a los números que ellos pretenden y, y a las, y a la ocupación mensual que ellos dicen que puede tener el, el producto. Y en el resto de, 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 de Estados Unidos, vuelvo y digo, yo pues, me enfoco mucho en la Florida y creo en la Florida y creo que lo otro es que hay tantos capitales saliendo y vos hablaste de Petro, sin duda Petro no es el culpable o el gobierno no es el culpable de, de, del 100% de la devaluación. Pero yo sí creo que se come un gran, un gran pedazo porque hay mucho capital saliendo masivamente porque la gente está muy, muy asustada. Entonces eso sí crea un, yo no sé si son 500 pesos de más, pero pues obviamente el dólar, el dólar, yo creo que de 4,400 a 5,000 ha sido, ha sido el gobierno. Esa es mi, mi percepción del, del tema. Pero, mejor dicho, mejor dicho, mejor dicho, o sea, son, es viento de cola para que el dólar suba pues contra la tendencia mundial. Viento de cola. Sí, es puro viento de cola pues con unas políticas y sobre todo pues con, 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 con esa retórica que tienen de, hey, no, no más exploración. Y hemos visto que el problema que hay hoy en día pues es de, de, pues si uno no es soberano en energía y en alimentación, pues es país que va a entrar pues en, en grandes problemas. Entonces, ¿qué me opina la, 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 pues ayer la leí? O sea, la rega, grabar las regalías. O sea, Sebrón ya ha entrado el 30%, ese 30% lo van a grabar. No, eso sí es una, pues ayer se, ayer se quejaron, ayer se quejaron los, 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 los multinacionales gringas diciendo que eso era inconstitucional y que eso era, y que eso violaba el tratado de libre comercio y que eso le podía ir muy mal a Colombia. O sea, ya temas muy, muy delicados, ¿no? Y, y bueno, y vuelve al principio, o digamos que a lo que uno está tratando de resolver, porque ya no es como hacer capital, sino como preservar capital, porque entonces las monedas pues totalmente diluidas, uno no tiene control, es lo que quieran dos o tres bancos centrales. Entonces, sí, la gente gravita a real estate para tratar de protegerlo, pero, pero uno sabe dónde tanto, qué tanto es especulación, qué tanto si es verdadero, digamos, que satisfacción de, de, de inventario. Y una de las cosas que me sigue dejando a mí tranquilo sobre el problema de real estate en Estados Unidos es que hay menos inventario para toda la gente que necesita vivir en casas. Entonces, si uno lo mira desde esa óptica, pues entonces uno dice, no, esto es simplemente una corrección, un sube y baja de la tendencia. O sea, pero estructuralmente Estados Unidos necesita más vivienda, que también lo pone uno a pensar en otras cosas. Si usted coge un dólar a cinco mil pesos y usted piensa españoles, colombianos, perdón, gringos, dicen, es que me puedo comprar una casa en Colombia por, no sé, por doscientos mil dólares, por trescientos mil dólares. Entonces, y digamos que hay estabilidad política, pues entonces el real estate en Colombia pues también puede ser, digamos que una oportunidad interesante. Pero sí, está buena, está buena, digamos que, que ese gran paso, pues de como lo estás viendo, pero entonces seguir metiéndole y explorando oportunidades. Obviamente no pagando los precios pues de dos mil veintiuno. Sí, y sobre todo buscando oportunidades y, y, y buscando, mira, yo, yo últimamente estamos muy enfocados, ¿sabes en qué? En comprar, en, 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 en fix and flip, flip, pero más en, por ejemplo, comprando veinticuatro casas, todas en un blanque, todas construidas muy viejas, pero todas rentando. Entonces, más que un fix and flip rápido, es un buy, hold, vas recibiendo los flujos de caja que te, que te van a retornar mínimo un seis por ciento anual en dólares. Y, y haces, y, y haces fix a medida que se van terminando las rentas de las personas, ¿sí? O sea, se termina la renta, un poquito se arregla, se suben un poquito las rentas y, y eso a un periodo de tres a cinco años, hacerle el éxito en un caprate de cinco que te debe terminar dando una rentabilidad muy, muy interesante. Te voy a, te voy a pasar un tipo que sigo, que se llama Meet Kevin, que es buen youtubero financiero y, y está estructurando un fondo que se llama House Hack. Y básicamente, pues hizo una cosa que se llama, creo que 506 Soliciting, y básicamente está levantando como de dos mil, cinco mil dólares para arriba. Y ya lleva veinticinco millones de dólares y se va por un fondo de cien, solo, solo real estate. Y después dicen, no, y ya después esto lo listo. Y una de las cosas interesantes que hace Lucas, es decir, no, me voy a tardar comprando X periodo de tiempo. Y creo que el deployment de capital, porque mientras tanto parqueo toda la plata, pues, en US Treasuries. Lo estoy buscando. Sí, lo estoy buscando y lo hago el próximo, y lo hago el próximo año. Pero es en Instagram, es en Instagram, es en Instagram el tipo, Meet Kevin. No, yo te lo paso, es en YouTube e Instagram, pero pues va por veinticinco, cree que va por cien. Y a la gente que está entrando ahorita, que me parece muy, muy, muy curioso, le dice, hey, si usted mete un millón de dólares, entonces le doy warrants para que invierta sesenta por ciento de ese millón de dólares, seiscientos mil en seis meses, cuando ya vea cómo estamos haciendo todo el deployment. Pero, pues, tiene treinta años, pues, y se la ha hecho todo en Real Estate, y es uno de los youtubers, pues, más, más, o sea, muy industrial el hombre. Te lo voy a compartir, porque creo que hay unos modelos de negocio bien interesantes. Creo que estábamos hablando ya mucho de Real Estate. Ricky, vos, ¿quieres que conversemos sobre lo de Discord, o por estar en el celular te queda difícil? No, pues dale, pues, si quieren, sigan un rato y... Pues, vamos de disco. Metamos en el espelote. Eso es rarísimo. No, es que una de las cosas... Lo logro entender bien. Una de las cosas que me ha impresionado mucho, que compartimos en el chat, es que, pues, cuando yo empecé en este mundo de tecnología, entonces todo el mundo compraba un dominio, y luego tenía que hacer un hosting en GoDaddy, cualquiera de esas cosas, pues, o peor de los casos, pues, página de Facebook, Instagram, y ahí redireccionada. Pero ahora todos estos, sobre todo estos NFTs, todas estas páginas nuevas, lo primero es en Discord. Y yo todavía, pues, me siento más perdido que el hijo de Lindbergh cuando entro a Discord, porque no sé cómo... La verdad es que no sé, a mí me gusta leer todo lo que me presentan, pero Discord tiene tantas variables que yo me confundo. Entonces, ¿qué tanto atrás, scroll hacia atrás tiene que hacerle uno a cada uno de esos canales para uno quedar enterado? Y cómo se comunica, entonces, porque los comandos, pues, cada una de esas cosas tiene una iteración de un comando, el slash, el hashtag, y me meto unas perdidas, las más increíbles del mundo. Entonces, me tocó ir cerrando, tengo tres o cuatro, es más, solo pago un Discord, que es uno que me manda como unas señales, simplemente para que me dé tranquilidad adicional, saber si Bitcoin se va a desplomar o no se va a desplomar, aunque sí, mi base de inversión es la fundamental, pero yo no me siento muy cómodo en Discord, porque me parece como muy ajeno, pero me parece increíble que alguien monte una compañía y lo primero que haga es Twitter, Discord, y ahí se fue todo. Sí, total, es muy raro. Yo estaba leyendo sobre Discord, como yo sabía y como la entendía, era más que todo una red social para gamers. Nació para gamers. Y así comenzó, sí. Sí, claro, exacto. Y estaba leyendo como el por qué y por qué el engagement y por qué a la gente le gusta. Y bueno, creo que es un nicho, bastante, bastante nicho el de la gente que lo usa, y es gente que es muy geek, programadores y de gente que no le interesa para nada los visuales ni la información. O sea, hay gente que consume información diferente. Y porque, bueno, como decís vos, una página web, ya estamos acostumbrados, y creo que la página web ya es lo más mainstream que hay. Todo el mundo entra a una página web, mi mamá, mi papá sabe cómo entrar a una página web. Esto no, esto es como una nueva, como un nuevo segmento. Y es, o sea, cuando nació para videojuegos, a la gente le gustaba porque había interacción muy rápida entre usuarios, y era como que no había ni fotitos ni nada, era texto. O sea, yo me estoy comunicando con este y era un chat básicamente entre mucha gente. Y había muchos canales porque, digamos, que cada gamer podía abrir sus canales y conversar con la gente que quería. Pero era todo como muy en texto. Creo que esta misma gente, estos gamers, que son los que estás diciendo vos de NFTs y como toda esta gente geek, se acostumbró tanto a usarla y a compartir información por ahí, que cuando empiezan a salir todo este boom de los NFTs y todo el tema de criptos, ellos siguieron utilizándolo porque era como su canal seguro. No había otra gente ahí metida como en el medio. Entonces, lo que esta gente empezó a hacer fue que siguió utilizando esos canales. Hasta el punto de, es que el user experience es tan diferente y tan simple para ellos, porque lo que decís vos es tanto código y texto, que era lo que ellos están acostumbrados, que para ellos es mucho más el comunicarse por ahí que comunicarse por, sí, una página o por Instagram, por WhatsApp. O sea, es una plataforma que es muy, muy para ellos. Es como un Reddit. Si vos entras a Reddit, mira qué Reddit la plataforma, feísimo. O sea, es dificilísimo de navegar y nunca le han querido cambiar la interfase porque eso es lo que lo hace Reddit. Y Discord tiene como esa misma naturaleza. ¿Vos viste lo que pasó en Reddit la semana pasada? Vendieron 2.5 millones de NFTs, pero le quitaron la palabra NFT, sino que la dejaron Digital Collectibles. O sea, esa red y todos promedios entre 40 y 80 dólares. O sea, con una tarjeta de crédito y a todos les vendieron un NFT, solo que le quitaron la palabra NFT, que está un poquito como demonizada, porque cuando el mercado hace así y después se baja, la gente dice, no, este es el Tumbis, pero muy interesante. Mira, otro tema que se me olvidó mencionar. Una de las cosas donde yo sí estoy en Discord, yo estoy en el Discord de Genesis Go o el de Shadow Drive. Shadow. Claro. Y una de las cosas más interesantes que he visto ahí es que, como decías, esto es para Geek. Si uno es un developer y está desarrollando, estos manes tienen una forma súper organizada de decir, hey, estos son los deployments. Es más, la gente de Solana cuando se caen los RPCs dicen, hey, todos tienen que ir a Discord. Entonces, Discord es como esta plataforma colaborativa donde no está la masa, sino donde están los que están construyendo y haciendo, y me parece un trabajo muy interesante. Por ejemplo, voy en el Discord, leyéndolo por la noche, el de Genesis, que me enteré que habían acabado de quemar 30 millones de Shadows de la billetera principal, porque habían hecho el deployment de Shadow Cloud. Ustedes saben que de lo que más fan soy es de Shadow, pues de Shadow.cloud. ¿Cómo es fan? Porque sencillamente para mí es como si me estuvieran invitando en 1999 a ser partícipe o invertir en los servidores que Google estaba instalando en todos los datacenters del mundo para indexar la información. Para mí este es el verdadero internet número 3 o 4 que uno le quiera poner porque es internet descentralizado. De aquí no se puede bajar nada porque eso queda todo distribuido en el blockchain, pero siguiendo con el cuento de los usos. Y mira, para completar ahí es otra cosa que tiene Discord que le gusta bastante a todos los usuarios y todo este mundo geek y developers. Es que vos ahora decías que las compañías cuando vos montabas tenías una página web o Twitter. Una página web es esa información que vos le das y no tienes como interactuar. Y Twitter sí puedes interactuar, pero está construido de tal manera que si vos entras a Twitter hoy, creo que el 70% de las cosas que ves es de gente que vos no seguís. Porque el algoritmo ya está tipo Facebook, que te sugiere contenido. Discord no, Discord no tiene ese tipo de algoritmos. Y una cosa que le gusta a los developers es que suben algo e inmediatamente reciben el feedback de una comunidad muy nicho que está ahí para construir y para mejorar las cosas. No está ahí para dar likes ni para postear fotos de la vieja web. Nada, eso está como súper categorizado para una cosa. Entonces es una red social como muy pura en ese sentido. Porque no hay ni algoritmos, ni pautas, ni cosas que se estén tratando como de modificar o de enganchar. La gente está porque quiere estar y consume lo que quiere consumir. Y hay relación directa con el developer. Y tiene los moderadores. Toda esta gente que le hace control y que te pueden echar. Entonces es como un patio de recreo, pero vigilado donde no se vale todo. No obstante, para mí es súper difícil usarlo. Le voy a seguir gastando tiempo para tratar de entenderlo. Pero me impresiona mucho cómo todos los nuevos deployments, compañías de juegos, fondos de inversión, en estos días había un criptofond y todos lo manejan por ahí. Absolutamente todo. Me parece que una de las plataformas de comunicación mejores, sobre todo compañías, cuando tienen que tener, digamos que una interfase con un público y una audiencia. Pero sí, me cuesta, se me hace muy difícil. Yo no he podido, yo les confieso que yo no he podido, yo no la logro. Y me encanta todo lo que está diciendo Ricky de que no haya algoritmos y que no le sugieran a uno lo que no es y que no haya likes. O sea, me parecería una verraquera que así funcionara Twitter. Pero yo me pierdo en, yo pues ahí sí confieso que ahí sí puedo decir que me dejó la tecnología porque me pierdo. No he sido capaz. Es bastante difícil. No he sido capaz. Es que no pude y ya me rendí de meterme en el Discord de Steppen, que hay que seguir unos pasos que no sé cómo seguirlo ni cómo. O sea, huevón, es que ni siquiera con el manual de seguir los pasos. No pude. Sí, es una saturación de información en un nivel, un plano que uno no entiende. Darío, ¿vos lo has visto? Battle for Nippon, pues el Discord. O sea, ahí es donde me entero yo que hay que salir a votar y hacer la conexión con esta otra vaina, pues el NFT y Mátrica y uno llegar y decir, hey, este mes quiero que reparta. Pero es que me parece una forma como de organización tan efectiva, aunque sea compleja al principio, pues para uno cogerle la curva de adopción, o sea, es súper efectiva, pues que sean capaces de organizarse con las compañías. Y a mí me ha parecido sorprendente la tecnología detrás, porque es que, o sea, uno realmente está interactuando con ese NFT. O sea, cómo a través de esa herramienta uno manda comandos, o sea, lo ponen a uno a generar comandos y la tecnología le conversa a uno y le responde. O sea, eso me parece de las cosas más increíbles. Eso es bien bacano, porque tienen todos sus bots integrados y uno termina comunicándose con ese bot que se comunica con el servidor. ¿Se acuerdan lo que hicimos de Trump jugando fútbol aquí? No, no, es que eso es una locura. Eso es una locura. Eso fue en Discord, exacto, dándole comandos a un bot para que se comunicara con la plataforma. Sí es bastante loco lo que decís, Darío, porque uno no sabe con quién está hablando ahí. Uno está hablando con un bot que se comunica directamente con el software, pero no hay como un intermediario. Es raro y sí, y esa interfaz es muy rara. O sea, yo también a mí me cuesta muchísimo. Y todos esos canales y los chats. Cuando uno lo piensa así, entonces una de las razones es que ahorita que mencionaste el bot que conectaba, entonces uno trata como reducirlo, como la razón por qué. Entonces, porque antes uno hacía una página web, ¿cierto? Pero una página web es en teoría estática. Pero si existe una gente que te ofrece una interfaz como Discord y te ofrecen un montón de add-ons o plugins que son bots, entonces lo que está pasando es que las compañías al escoger Discord versus la página URL, lo que están haciendo es aumentando la superficie de contacto que podrían tener con un cliente. Pero no solo la están aumentando, sino que la están especializando. Y usted, ¿qué es lo que quiere si es una compañía? Usted quiere tener, pues, que sepan y se enteren de usted, pero usted quiere poder integrar o digamos que especializar ese conocimiento con las personas que lo necesitan. Pero obviamente usted no puede poner 100 personas a que sean un agente de un live. De pasar información que ya existe, pues entonces uno le da una escala y le da una profundidad que por eso me parece que se pone como bastante, se pone bastante diferente. Acabo de hacer un search en YouTube de ¿Cómo usar este Discord para dummies? Hay un montón de cursitos ahí. Voy a hacer uno. Voy a hacer uno. Porque lo estaba haciendo el search para ver si lo montábamos, si alguno de ustedes se ha animado. Para aprender, weón, es que hay que estar ahí, hay que aprender. Sí, sí, sí. Claro que Ricky sabe, Ricky, bueno, y vos también Hernán, yo me imagino que si vos estás enredado, weón, pues imagínate el resto de nosotros, los mayores de cuánto, mayores de cuánto puede decir uno que están enredados en esto, mayores de 40, de 35, de 30. De 30, de 30 fácilmente. Los mayores de 30 como nosotros. No, Discord es un buen mercado. Aprendamos y montamos el cursito. Suscripción por Instagram. Vieron que ya sacaron el subscription model en Instagram. Ah, dijiste la... Sí. Dijiste la cosa pasada. Pero yo no tengo Instagram, pero bacano eso. Pero bacano. Claro, Instagram ya seguramente buscando como a la vuelta a la cosa. Pues yo, yo cuando comencé el chat de 10 AM, pues en WhatsApp, dije no, pues lo voy a poner especializado en Discord, pero pues me mordió el tigre y además el trabajo de llevar, pues a los, a las 65 personas que tenemos en 5 o 6 países, hey, mira, si funciona Discord. Y yo no, no, no. Me quedo en WhatsApp. ¿Por qué? Todos mayores de 30. Perdón, todos mayores de 30. Sí, promedio. Sí, sí, sí. Creo que el promedio es como mayor de... No sé cuánto, pero sube 30. Muy bien. Pero sí, pero ese tema de Discord... Bueno, y así como de Discord ahí está, pues están las otras. Obviamente en Telegram también están sacando un montón de cosas. Reddit es diferente, pero Reddit también es una interfase bastante particular. O sea, a mí por ejemplo Reddit me gusta mucho, pero bueno, nos detuvimos ahí del tema. Yo quería, yo quería aprovechar, yo sé que Hernán va a cambiar radicalmente de tema. Pues yo tengo esta imagencita aquí de San Francisco, la historia de cómo llega Hernán a San Francisco es de las más divertidas e interesantes, pero creo que es valioso que nos contes Hernán cómo fue ese periplo de cinco años y cómo lograste levantar pues una cifra de 100 millones de dólares en San Francisco, pues llegando de la nada, literalmente, ¿cierto? Como arrancando de cero, cero, cero. Me parece que es chévere que contes eso. Esa es una historia bien interesante y fue pues casi que un accidente. Pues yo me fui por mi startup y buscando oportunidades y digamos que una historia que tomaría unos minutos por alguna razón, porque sabía decir, terminé en Josh y tuve la mejor energía con el colaborador, con Josh. Ya te voy a contar. Entonces terminé en esta compañía de alimentos haciendo el CEO y después me volví súper amigo del tipo y terminamos, pues yo básicamente terminé ayudándole a levantar capital cuando estaba, digamos que en una época apretada y reventando avión. Pues yo te puedo decir que en cinco años difícilmente dormir dos o tres fines de semana seguidos en San Francisco, pero logré conseguir 100 millones de dólares para esa compañía y 100 millones de dólares no en California, sino que nos conseguimos en México, Colombia, Brasil, España, Asia. Y yo te voy a compartir aquí la pantalla para contarles un poquito. Ah, creo que me tenés que habilitado, Darío, para poder compartir la pantalla. Les voy mostrando un segundo. Pero mientras la compartí, pues una de las cosas diferentes o como están pensando, ¿qué están solucionando? Si yo tuviera un muy poco tiempo, básicamente, esta gente lo que está tratando de hacer es... A ver... Un segundito... Ahí ves mi pantalla. Sí, ahí estamos viendo tu pantalla. Entonces, por darle un poquito de definición sobre cómo invierto y entre otras, pues, full disclaimer, pues, o sea, yo todavía tengo bastantes acciones de esta compañía, pues que me las gané como opciones. Una de las cosas que esta compañía está tratando de hacer es cómo solucionar el problema de alimentación global. Porque el problema de alimentación, cuando uno lo reduce a esto que voy a decir, a entropía y calorías, empieza a tener sentido. Ustedes saben que, por ejemplo, Brasil produce como el... O sea, el 50, 40% de las calorías que se consumen en el Medio Oriente. Entonces, uno... Si lo que el ser humano necesita es consumir calorías, entonces uno tiene que descifrar cómo hacerlas más eficientemente. Esas calorías. Pero el gran problema es que para producir esas calorías, pues, se mal... Usan un montón de recursos que hay. Y ese es un problema de entropía. Entonces, calorías y entropía. O sea, cómo produzco las calorías, pero cómo lo hago sin tener que transformar y acabar con el planeta Tierra esos recursos que son recursos limitados. Entonces, esta gente se puso en la meta inicial de cómo proveer de calorías a la mayor cantidad de personas en, digamos, que una de las proteínas más consumidas en el mundo, que es el huevo. Y entonces, pues, yo me puse en la tarea. Aquí les voy a mostrar qué les estaba haciendo. Lograron, después de muchos años, cinco, siete años de investigación, lograron hacer que este frijol de mom supiera, pareciera y se pudiese consumir como huevo. Es más, Ricky lo ha consumido, vos también, Daniel. Muy bueno. Lo has consumido. ¿Y qué es eso? Pues, aquí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es eso? Entonces, les voy a mostrar aquí, que no me moleste esta barra. Entonces, este fue, digamos, que el breakthrough tecnológico. Hombre, gastamos un montón de test. Sí, ese es el primer producto que lanza la compañía. Y donde se hicieron un montón de test y se analizó una multitud de plantas. Y finalmente se descubrió que el frijol de mom, que es un frijol que se da relativamente fácil en muchos lugares del mundo, porque necesita poca agua, tenía unas características muy particulares que podían hacer la mímica total del huevo. Entonces, hoy en día vos te vas para Pitch Coffee, para restaurantes de cadena, para el supermercado, el Whole Foods, en Amazon. Y vos hoy puedes comprar, vos hoy puedes comerte un huevo que es hecho a partir de plantas. Entonces, obviamente, las tendencias del mundo van cambiando, y entonces hay más veganos, más vegetarianos. Pero para mí el punto interesante es que, vuelvo a decir, solucionaron un problema de cómo entregarle las calorías al ser humano para su consumo y su funcionamiento a partir de tecnología. Y cuando digo tecnología, porque no quiero que suene enredado y me pueden parar. Es decir, cómo transforman menos elementos de la tierra en un producto que entregue esas calorías. Porque si ustedes se ponen a pensar cuánta agua se necesita para que uno pueda tener gallinas en un galpón y que estas pongan un huevo, pues se necesita además, digamos, de todo el involucramiento animal y digamos que toda la interpretación que uno le quiera dar a todo este animal farming. Entonces, esto hace que la entropía sea mucho más fácil, más eficiente y que se pueda tener una escala. Es como una especie de, uno podría dibujar casi que un paralelo. Uno podría decir, hombre, ¿por qué Tesla es tan importante? Pues porque simplemente en vez de violentar la tierra para sacar los combustibles fósiles para que un vehículo camine, pues entonces simplemente saco provecho de la energía renovable que está en el sol y entonces puedo hacer que un vehículo avance. Entonces, avanzo con energía solar y aquí funciono, pues técnicamente, pues con la transformación de unas plantas que son más eficientes que simplemente esperar que una gallina ponga un huevo. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, señor, está perfecto. No, todo claro. Entonces, yo lo que hice fue visitar un montón de compañías. Entonces, yo me fui para los nutresas del mundo, para los bimbos y a todos les presentaba el pitch y les presentaba la historia de qué era lo que estábamos haciendo. Eso fue en el 2016. En el 2016, Darío, nos paraba bolas absolutamente nadie. Todo el mundo decía, no, eso nadie va a cambiar el mundo como es. Entonces, yo lo único que te puedo decir es que cinco años más tarde, los nutresas, mejor dicho, todas aquellas compañías que dijeron que no, o terminaron invirtiendo, o terminaron sacando, o tratando de hacer productos similares a este. Entonces, ese fue como el primero. Pero el que más me entretuvo de todos fue cuando a este tipo Josh llega y dice, Hernán, sabes que el tema de producir el huevo es importante, pero una de las cosas que la gente no aprecia, sobre todo cuando estás teniendo, digamos que todo este levantamiento, una de las cosas importantes que ha hecho el mundo es levantar los niveles de pobreza y los niveles de pobreza se han levantado porque la gente tiene más acceso a trabajos, a productos baratos. Pero una de las cosas que es constante es que cuando una persona se levanta de un nivel de ingreso, lo primero que hace es consumir proteína animal. Pero el tema de proteína animal es un tema bastante complejo porque si volvemos y consideramos el principio inicial que les dije, que los recursos son finitos, pues no hay suficientes animales en el mundo y no hay suficientes recursos para alimentar a todas esas personas. Entonces, la China en 1980, 90 era pobre y después pasaron 20, 40 años de crecimiento donde el producto interno bruto estaba del orden del 5 al 10, 12 por ciento. Eso quiere decir que hay un montón de gente con poder adquisitivo, pero tal vez no hay la misma cantidad de animales. Entonces, nuevamente, como con tecnología podemos resolver ese problema de transformación de entropía, es decir, que yo no tenga que hacer que un animal se produzca para poder consumir lo que yo quiero ver. Simplemente algunos datos pues como de escala y de interés. Cuando usted se come un kilogramo de carne, vacuna, quiere decir que se produjeron 25 kilogramos de estiércol. A ustedes les parece que es un proceso muy, muy eficiente. Y eso lo sé yo porque me lo contaron la gente de JBF, que es la compañía de carnes más grande que hay en el planeta Tierra, en Brasil. Entonces, producir esa carne tiene un montón de implicaciones donde hay un montón de usos no eficientes. Entonces, ¿qué tal que si lo que yo tengo que hacer para producir un kilogramo de carne sea invertir en materiales, 1.5 kilogramos de materiales para producir ese kilogramo de carne? Y nosotros fuimos la primera compañía del mundo que logró la venta comercial, ese es el video que están viendo ahí, y lo hicimos primero con pollo. Entonces, nosotros básicamente creamos la tecnología para poder consumir proteína animal sin sacrificar un animal. Más o menos se lo voy a mostrar acá, la página es bien chévere, se llama Good Meat. Les voy a mostrar aquí el videíto de... No sé si lo mencionaste o no, pero las razones detrás, la gran razón, el why, ¿era un tema para animalista? ¿Era un tema de veganos que se inventaron esto? No, o sea, sí, la historia del fundador es muy chévere, porque el tipo creció en Alabama. Sí, espérate yo y después vuelvo... Ahora te doy el resumo, pero esa no fue la razón. Te voy a mostrar, que me parece mejor viéndolo en la cámara, les voy a mostrar simplemente cómo funciona. Entonces, básicamente lo que la compañía hace es que nosotros tomamos las células, por ejemplo, de la gallina más bonita o de la vaca más bonita. En este momento solo es una gallina, de la gallina más bonita. Entonces, digamos que la gallina... Si uno fuera a pensar, por ejemplo, en vacas, entonces la carne en teoría más sabrosa es la que se produce en Kobe, en Japón. Entonces, nosotros lo que hacemos es que obtenemos las células de un animal, o sea, decimos sourcing de best chicken, y lo que hacemos es seleccionar esas células y crear un banco de células. Y ese banco de células, de las más saludables y digamos que de las mejores razas o simplemente que tengan como el mejor linaje, pues entonces nosotros las inmortalizamos. Inmortalizar es que simplemente uno tiene la capacidad de seguir, y eso pues es pura biología, pura mitosis, uno tiene la capacidad de seguir haciendo que esas células se recreen si uno pues hace el proceso adecuado. Entonces, ¿qué quiere decir hacer el proceso adecuado? Que a esas células las alimentamos como si se estuvieran alimentando dentro del animal, en unos tanques de fermentación, que son unos tanques muy parecidos a los tanques, por ejemplo, que existen en la industria cervecera, de vinos. Y entonces, a esas células nosotros lo que hacemos es que les damos aminoácidos, agua, azúcar, que es lo que consumiría, por ejemplo, tradicionalmente en un animal. Entonces, la gran ventaja que hay aquí es que en vez de hacer que todo el animal se reproduzca, o sea, los huesos, el tejido y los órganos que el animal necesita para vivir, nosotros nos concentramos en las partes del tejido que nosotros queremos consumir. Y eso pues es como en síntesis, pues lo grande que hemos hecho son los facilities. En esto fue lo que yo me gasté gran parte del tiempo en conseguir esos millones de dólares, porque como se pueden dar cuenta, es un producto pues que tiene pues un CAPEX bastante importante, y como nunca se ha hecho y nunca se ha vendido, y ni siquiera existe el marco regulatorio, pues entonces digamos que es una tarea. Yo cuando estaba haciendo eso, y creo que la razón por la que me metí a hacer eso es que me pareció tan zafado, o sea, tan ciencia ficción, que yo dije, no, a mí mentira, a mí tienden a gustarme las cosas que sean súper raras. Además porque volví ahí y decía eso de la personalidad del desierto. Vi y visité todas las compañías, y todos decían, ¿cuántos barretos se fumó Hernán? Porque a todo el mundo le parecía lo más raro. Pero siempre hay alguien que llega y dice, hombre, esto de pronto sí. Entonces para volverme a la pregunta inicial, Lucas. Entonces Josh Tetrick era un tipo jugador de... Su pasión era jugar fútbol americano, pero el tipo creció, digamos que en un nivel de recursos escasos comiendo fast food. Entonces, pues, Taco Bell, la comida barata. Y entonces él nunca se sintió que estaba consumiendo los alimentos necesarios, y eventualmente le salió como una cosa extraña en el corazón, y luego tuvo su momento porque se fue para África a trabajar en una ONG, y allá estuvo como cuatro o cinco años en Liberia, y como que le impactó mucho, que el gran problema de la gente, o sea, para usted poder... Para usted, por ejemplo, poderse educarse y preocuparse por, digamos, que necesidades de desarrollo intelectual, entonces lo primero que tiene que hacer es alimentarse, porque si no hay alimentación, entonces, ¿cómo pasa a ese segundo nivel? Y dijo, yo voy a poner en la gran tarea de cómo hacer que la gente se pueda alimentar mejor, y se encontró con un chef y con alguien después de tecnología y dijo, hombre, si simplemente contamos con este set de herramientas que son todas las plantas del mundo, y contamos con tecnología, porque no necesitamos cómo utilizar estas herramientas totalmente diferentes para que podamos tener como ese impacto, y entonces, que el tipo se hubiera vuelto vegano, ya eso es como un add-on, pero no fue la razón, el problema era como solucionar el tema de alimentación, y resulta pues que las plantas, cuando se aprovechan en el formato que ustedes vieron, pues pueden tener, digamos que las equivalencias de lo que tiene la proteína animal, yo por ejemplo, pues no soy vegano, y creo que nunca lo voy a hacer, pero sí me parece muy interesante que existan como avenidas, como esta donde Just Egg puede presentar una alternativa de nutrición similar al huevo convencional, y que en el largo plazo se puede hacer inclusive a una escala más grande de la que se podría hacer con animales, porque vuelvo y digo, transformar calorías en animales es mucho más difícil que transformarla vía plantas o utilizando, por ejemplo, estos tanques de fermentación. Justina, una pregunta, ahorita que mostrabas en la planta de donde se crea la carne, pues en el laboratorio, esa es la planta de San Francisco, ¿cierto? En primer, o sea, en los primeros tototipos se empezaron a vender en Singapur, o sea que en Singapur hay, y esa es la nueva que se terminó en San Francisco. Es que esa es mi pregunta, porque sí, porque en San Francisco me acuerdo, pero ya para el transporte de esa carne no tiene sentido que la transporte de San Francisco a Singapur, la planta la montaron allá. No, 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 mira, la idea es, creo que se parece como un proyecto que mencionaba, es que si vos tenés acceso, si una ciudad tiene acceso a agua y a servicios públicos, entonces vos lo único que tenés que meter es como la receta de las células o el banco de células, entonces no tiene sentido que empeces a mover, sino que lo que puede pasar en el futuro es que diferentes fábricas como esas que no tienen que ser muy grandes pueden estar en diferentes locaciones del mundo. Pensaba, por ejemplo, el Medio Oriente, creo que el 80% del pollo que se comen, si no es más, lo tienen que importar todo de Brasil. ¿Pero por qué? Porque es que en el Medio Oriente, pues no, usted como pone gallinas en un galpón allá, pues simplemente con ese sol y ese calor usted gastaría más energía poniéndose fresco, pero unos tanques y unos bioreactores son otras condiciones totalmente diferentes. Porque asumís que... Levantando la mano. Pues me tengo que ir, me tengo que ir, pero a mí este tema me fascina, de hecho me fascina tanto y no tiene nada que ver, bueno, mentira, algo tiene que ver con tecnología porque ayer hice un post que los invito a que lo vean en Instagram porque estoy loco con el tema de la alimentación, el azúcar en la sangre, no sé qué, que sigo a uno, que sigo al otro y tal y por eso te preguntaba la razón del huevo. Pues yo hoy, pues el huevo que lo han, que lo han matado en tantas oportunidades, que el high cholesterol, que no es bueno, que si es bueno, que es malísimo, que es buenísimo. Hoy creo que el huevo es muy bueno, pero quería entender un poco más a fondo las propiedades de la proteína y si tiene todo lo bueno del huevo o si, o si tiene todo lo bueno, pero no tiene lo malo. Hablando de Just, pues un poquito, pero pues me contarás después porque me voy tarde para una reunión. Dale, nosotros aquí seguimos. Pero cuéntale a la gente y me cuéntale después a mí en privado, suerte, pero que está bueno. Para arrancar, para arrancar no tiene colesterol, pero eso que decís, pues sí es cierto, el huevo cada 10 años o es bueno o es malo y pues hay un montón de gente que en este momento dice, no, tiene las mejores propiedades del mundo y hay otros que simplemente, pues se van acomodando, pero me devuelvo al tema central, pues entonces la compañía pretende simplemente mejorar las calorías que podemos ingerir y vuelvo y digo calorías, aquí no voy a volver nerd, pues una caloría es básicamente la cantidad de energía que uno necesita para elevar un gramo de agua a un grado centígrado y eso es en esencia pues la energía que también nuestras células necesitan pues para, para su correcto funcionamiento, pero la tesis de la compañía es, hombre, si tenemos un arsenal de herramientas y las herramientas son las plantas del mundo, ¿por qué tenemos que seguir consumiendo esas calorías en el mismo formato que hemos hecho? Sobre todo, si a escala se empieza a, 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 a poner diferente. Imaginen ustedes que Elon Musk logre colonizar Marte y entonces, ¿cuántas vacas y cuántas gallinas van a llevar a Marte? Esa punta de tecnología diferente, pues que nos vamos a tener que alimentar. Entonces, ¿cuántas gallinas es un punto de vista que tiene esta, esta compañía? Fueron muy duros, Darío, los primeros, o sea, ahorita se ve bonito, pero. Te quería preguntar, ¿y es dónde, dónde fue el mercado que tuvo con mayor receptividad y dónde fue el más bravo de todos y que finalmente, pues. Obviamente, Estados Unidos es muy receptivo, sobre todo en el tema del huevo, porque pues hay tendencias y, y, y digamos que van cambiando como las generaciones y piden otros productos y entonces tienes muy buena distribución y vos, por ejemplo, Ricky, vos te vas para, ahorita que estás en México, creo que es en ojo de agua y se puede conseguir Just Egg y en diferentes partes del mundo se puede conseguir. Entonces, esa escala y esa adopción se da mucho más fácil en Estados Unidos. Ahora, el tema, Darío, es que llegar a un producto como este, que costó una multitud de iteraciones y un montón de inversiones, o sea, la compañía, a la fecha, pues yo contribuí con 100, pero creo que hemos levantado 800 o 900 millones de dólares. Hacer el producto en un laboratorio es súper fácil, pero hacerlo a escala es lo más complicado, porque eso quiere decir que tienen que tener unos elementos de estandarización y que vos tenés que estar, cerciorarte después de que se pueda hacer. Y la otra cosa es que hacerlo en un laboratorio es súper fácil, pero vos finalmente tenés que consumir un producto que aunque sea nuevo le des entrada, porque si lo pones muy caro, entonces la gente vuelve y dice, no, ¿por qué voy a comprar eso tan caro si un huevo es relativamente de las cosas más económicas que hay? Por ejemplo, en México, México y Japón son uno de los países más consumidores de huevo del mundo. Pero la gente no consume huevo porque quiera consumir huevo. Es porque no tiene plata para consumir proteína animal. Es una proteína muy barata. Es porque es una proteína muy barata y entonces esa es una de las... Igual Just, el huevo no es tan barato, pues me acuerdo en Estados Unidos valía como 10 dólares en un cortecito y eran cuatro huevos. No, pero mira lo que pasa con la tecnología cuando logras escalar. Ya está como a la mitad de precio. Ah, bueno, bien, bien. Ya está como a la mitad de precio, entonces ya si tiene más uso, más aplicación y obviamente pues una de las cosas que tienen que hacer es seguir implementando más escala para poder reducir el precio. Entonces, si vos querés venderle a otro país, entonces no vas a poder tener la fábrica en Estados Unidos porque básicamente estás transportando agua, que vuelvo y te digo el tema de entropía, sino que tienes que descifrar cómo hacer una con un partner en una región diferente del mundo. Entonces, una en Singapur y cómo comprar los fríjoles. el fríjol de mong es un producto que se consume tradicionalmente. En Asia es muy curioso. En Asia lo utilizaban para, o se utiliza para los fideos transparentes, que son esas sopas de esos nudos que uno ve en los programas de estos, que son las que no. pero ese es, esa es, esa es, ese es el, el almidón y eso es como se tiene una compañía como nosotros, es decir, no, lo que ustedes están botando es la parte que es más, más importante. Pero ese fríjol que se cultivaba, no se cultivaba tampoco a escala porque solo tenía un uso en la aplicación. Entonces, te toca hacer muchos elementos transformativos desde cultivarlo hasta producirlo a escala pues para que eso tenga impacto y no me digas por ejemplo con el de la carne, el de la carne vos llegar y decir, hey, no vas a matar un animal pero vas a comerte bajo el microscopio el mismo, el mismo contenido de proteína. Entonces, obviamente el aspecto regulatorio es un camello de aquí a la China pues, porque tienes que pelear con gente que ya está muy establecida y digo pelear no, sino hacerles ver que existe un formato que puede ser más fácil. Entonces, por eso el lanzamiento fue en Singapur porque Singapur el tema de seguridad alimenticia es un tema de seguridad nacional. Entonces, ellos que son una pequeña isla les interesa tener herramientas y saber que pueden acceder a alimentos que siempre van a estar consumiendo pero que lo puedan hacer con tecnología para que no sean dependientes de mover barcos y mover cosas de diferentes partes. Entonces, pues, esa fue una de las razones por la que también está el producto allá. Muy bien. Bien, 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 bien. ¿Estaría bueno invitar a George a un programa, no? ¿Vital? Sí, lo invitamos, lo invitamos. el hombre en este momento estaba dejando pero lo, lo, cuando el gobierno nos haga el TikTok de esto, entonces, yo le mando el TikTok y digo, y hacemos closed caption, pues, hablamos en inglés. Exacto. Hacemos y que nos cuente y que nos cuente la historia, pero sí, es una de las, una de las tecnologías y me parece que desde el punto de vista, pues, de capacidad transformacional, pues, tiene, tiene, pues, un impacto que me parece, pues, muy diferente y vuelvo y digo, yo no había nada de alimentos y terminé, pues, una compañía, digamos que acompañando, pues, al fundador a levantar capital y, pues, no fue fácil, pero sí fue muy interesante. Bueno, maravillosa la historia. Bacanísimo. Por hoy, queda otro buen capítulo. Yo creo que quedamos, quedamos bien. Ya, Darío, entonces, ¿dónde nos puede seguir la gente? Nos puede seguir en Twitter, arroba 10ampro, en YouTube, 10ampro y en TikTok, 10ampro. Así es. Próximamente Discord, no sabemos. Próximamente. Dependemos de... Lucas manejando el Discord. Que Lucas o el gordo, pues, que administra el Discord uno de esos dos. Bueno, vamos a desconectar. Chao. Listo. Chao.